Y este es el pelón del saxofón de Varadero, Cuba Y en la banda el recado de Don Cruz Pino One, two, three, one Seguro Vamos a bailar, vamos a bailar Y que sube la banda, venga Seguro Vamos a bailar, vamos a bailar, venga Y que suele la banda de Misahel Arriba Solapa Y a los caballos chaparrita ¡Va! 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 Seguro Y que suene la banda, oiga Dice One, two, three, four Y en la banda el recado Deo Cruz Vino Y que suene la banda, oiga 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguro! Para nuestros hermanos de alternativa Grupo Super Chivo Claro que se inicia así ¡Chum! ¡Dos, tres! ¡Fierro! ¡La batera, vieja! La boda se celebraba En la selva del Coyote La boda se celebraba En la selva del Coyote Estaban los guacolotes Cantando bien el sesote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó Como el hui Placoche ¿Con quién, compadre? Con una ruca famosa La boda se celebraba Allá con la rumorosa La boda se celebraba Allá con la rumorosa ¡Gracias! 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 Y ya estaban en el estelador Cuando llegó el sopidote Estaban en el estelador Cuando llegó el sopidote Pidiéndole un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó Hoy se casó el Gui Placoche ¿Con quién, con quién? Con una ruca famosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa Y como no los invitaron Como nos los invitaron, baños estaban muy muinos Como nos los invitaron, baños estaban muy muinos Abajo de un puentecito, había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas cuilotas Estaban unas cuilotas, echándose unas grandotas Hoy se casó el Guitlacoche Con una roca famosa, la boda se celebraba Allá por la ruborosa, la boda se celebraba Allá por la ruborosa ¡Muy no vas! Ok compadre, es la boda del Guitlacoche o del Guitlacoche Dicen que el Guitlacoche es el hongo del maíz Y el Guitlacoche es un ave que se casó con la hurraca Bueno, ahí está la controversia, no sabemos nosotros Pero bueno, a ver las mujeres Mujeres solteras, las palmas arriba Mujeres solteras, las palmas arriba Mujeres solteras, las palmas arriba Mujeres, las palmas arriba Mujeres, las palmas arriba A ver, las mujeres que les gustan Los comentarios de Facebook De Instagram Los mensajitos así De Whatsapp ¿No? A ver, a las que les gustan las flores Los detalles, las serenatas Levanten la mano Las flores Serenatas, detalles Regalos Chismes Uno que otro chisme por ahí Bueno, a la antigua A la antigüita compadre Dice ¡Chundo! Mujeres ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pasía, mamacita! Como el señor viejo ¡Esa no vaya! Que bonita se ve, ya miro que la miré Ay, y me escurrió, le gusté y me gustó Y esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, ya se dirá feliz Y es cuestión que quieras, y me escurro Yo siempre quererte en mi vida, quererte a mi por favor Pero la antigüita bonita, la antigüita Serenatas besos, lunes y cartitas Quiero tanto amor y mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Usted no es opción, es un vivir en ti Si me da el honor de tenerla, no voy a tenerla bonita Pero la antigüita Yo siempre quererte en mi vida, quererte a mi por favor Pero la antigüita bonita, la antigüita Serenatas besos, lunes y cartitas Quiero tanto amor y mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a tenerla bonita Pero la antigüita Todaba400 soberanos Yo siempre queje necesito Porque la antigüita Si me da el honor de tenerla, yo voy a tenerla bonita Pero la antigüita